Traemos la música del cuarteto para bailarla y disfrutarla de esta manera. ¡Vámonos más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Varían las palmas, eh! ¡Ey, ey! ¡Baile, baile, 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 baile! En mi casa tengo un loro Es bandido por demás Se la pasa molestando Con su bla, 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 que ese loro re maldito ¡Vamos! Lo trajeron de Brasil ¡Todo, todo! Y si un día se me cruza, Margarita Te voy a dar perejil ¡Maldito loro del diablo! ¡Ey! Te voy a dar perejil Y te daré tal paliza Que volverás a Brasil Escúchelón como hablas ¡Más, más! Escúchelón, por favor ¡Arriba las palmas! Si no es para reventarlo Y hacerle un guiso de arroz ¡Vamos, las palmas! El que no hace palma tiene piojo El pelado tiene piojo porque no hace palma ¡Ey! En mi casa tengo un loro Expandido por demás Se la pasa molestando ¡Vamos! Con su bla, 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 bla Ese loro re maldito Lo trajeron de Brasil Y si un día se me cruza, voy a darle perejil Maldito loro del diablo, le voy a dar perejil Y te daré tal paliza, que volverás al Brasil Escúchelón como habla, escúchelón por favor Si no es para reventarlo, y hacer un guisar Yo no sé, si se abriera alguna ventana Puede ser telecombo, que tu amor por ella se vaya No, 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 no te vayas deprisa No, 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 espérame un poquito, nada más Alcalorado es hoy, dime tú lo que me has dado Alcalorado es hoy, tengo todo el cuerpo malo Alcalorado es hoy, dime tú lo que me has dado Enamorado es hoy, como por el sol quemado Para la gente de Telecom, los amigos de Telecom Tengo sed y tus labios blanca María Porque sos manantial de fresca sonrisa Alcalorado es hoy, como por el sol quemado Alcalorado es hoy, dime tú lo que me has dado Alcalorado es hoy, tengo todo el cuerpo malo Enamorado estoy, dime tú lo que me has dado Enamorado estoy, dime tú lo que... ¡Ahí va el rubito! ¡Vamos, guita! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Ayer fue cumple de Castillito, que lo cumpla feliz, maestro ¡Los 30 de Castillo! ¡Vaya! Si su esposo llega tarde, cantando en la cumparsita A las 6 de la mañana, y con una mascarita Póngale la cadenita, póngale la cadenita Póngale la cadenita, por si acaso nada más Póngale la cadenita, póngale la cadenita Póngale la cadenita, por si acaso nada más ¡Ay! ¡Que baile el André con Elena! ¡Vamos André! ¡Acurruque paloma! Si su perro es calavera, y morderá su perrita A volar la noche entera, y no cuida su casita Póngale la cadenita, póngale la cadenita Póngale la cadenita, el 21 bailamos Póngale la cadenita, póngale la cadenita Póngale la cadenita, por si acaso nada más ¡Para Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Ey! ¡Para el dueño de casa! ¡Y hay más todavía! ¡Vamos a bailar chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Y hay más todavía! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡El 21 bailamos! ¡Es la gran peña aquí! ¡El 21 el domingo! ¡Baila más! ¡Un, dos, tres! ¡Op! ¡Baila más! ¡Baila más! Si su esposo llega tarde, cantando la cumparsita A las seis de la mañana, y con una mascarita Póngale la cadenita, póngale la cadenita Póngale la cadenita, por si acaso nada más Póngale la cadenita, póngale la cadenita Póngale la cadenita, por si acaso nada más ¡Y hay más todavía! ¡Siempre para adelante! ¡Nunca para atrás! ¡Para que sufre el condenado! ¡Ahí no va! ¡Ahora! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Póngale la cadenita! ¡Otro de los buenos temas musicales que tenemos preparados! ¡Muchas gracias por los aplausos! ¡Muchas gracias! En esta noche tan especial aquí en la tablera